Hola, hola a todos. Hoy soy Cierre 92 y bienvenidos al capítulo número 3 del modo Ser Leyenda. Ahora estamos con el Barça B y el próximo partido empieza ya la liga. Empieza ya la liga contra el Recreativo. Vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a ver si podemos ganar nuestro primer partido para empezar con buen pie la liga. Y deseemos que así sea. Empezamos el partido. Ahí veis el modo nivel de tienda. He elegido equipaciones que no se distinguen muy muy bien. Ahora he puesto al Recreativo la otra, pero bueno, se distingue más o menos. No tiene que ser excusa eso, porque lo hagamos mal, lo perdamos, no tiene que servir de excusa. Gracias. 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 Bien, cortado de nuevo, vamos a ir, lo sacamos, tenemos que sacarlo bien, vamos, también y vamos a ir, lo sacamos, tenemos que ir, lo sacamos, tenemos que ir, lo sacamos, tenemos que ir, vamos a ir, lo sacamos, ¡bien! ¡Qué buena pelota! ¡Qué buena pelota le pegó! ¡Gol! 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 ¡Primer gol al Barça en la temporada! ¡Primer gol! ¡Qué buena pelota me ha metido ahí! Ahí pensaba que iba a perder el valor y qué bien le he pegado y se iba a tardar un poquito más para la quita. He tirado ya, he tirado con presión. ¡Gol! 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 ¡No lo peguemos por primera! ¡Gol! 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 ¡Nos ve! ¡Gol! ¡Gol ya está cumplido! Ahora seguir tocando. Vamos a ver si podemos conseguir el segundo para no tenerlo presionado. De momento estamos bien, estamos bien. Grande sende cinza. Bien robado, bien robado. Ah, este balón ha ido ahí a la nada, no sé si me quería pasar a mí o quería pasar al lateral. Que tengan que retroceder la pelota bien. ¡No! ¡Uf! Qué fallo ahí, ahí hay que cortar. Bien recuperado. Bien, 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 bien. Un momento, bien. El minuto treinta y seis, Fernando uno cero. Estamos llegando, estamos llegando. Venga, bien, 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 bien. Uno cero, uno cero. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. ¿Por qué ha salido el portero? ¿Vamos? ¡Oh! ¡Pero remata! ¡Qué buena era! ¡Se ha quedado en... ¡Se ha quedado estático! ¡Qué importado Mario! ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Qué buen partido estoy haciendo! ¡Vamos! ¡60% de posesión para el Barça! ¡Está muy bien! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Aah! ¡Bien! ¡Aah! ¡Bien! 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 Casi robamos la pelota que bien, buena presión estamos haciendo cuidado que peligroso que bien, que bien me había metido esa pelota por qué poquito buena, buena, buena era muy buena esa intención me la ha visto bueno, salud sabemos cómo hasta ahora buen partido minuto 60 ya me voy, me voy probando la voy a poner a andar aquí bien, esperamos la pelota fuera fuera estaba intentando buscar el hueco no, no ha podido entrar cómodo no ha podido entrar cómodo bien, 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 bien bien, bien, bien no se ve ahí no se ve pongo no hay n Gracias por ver el video. Enorme, enorme. Falta ya un poco de velocidad, se nota que tengo ya cansado. Falta ya cansado un jugador. Pero lo que haya poco puedo hacer. Vamos, cortamos por... Qué pena, ya me he caído. No he podido coger el retrato. Uy, esa pelota era mía. Ah, buena, buena, buena. Buena, buena. Entendemos, 162. Bueno, vamos, cortamos. Vamos, cortamos. Vamos, cortamos. Vamos, cortamos. Ay, qué bien. Qué bien hemos tocado. Vamos. Vamos. Y ya no... Buena. Qué buena, enorme. Qué buena. Minuto ya casi 90. No podemos perder ya el valor. Ya tenemos que... Tenemos que matar el partido tocando a base de posesión. Posesión, posesión, más posesión. Un abierto. Un abierto. Un abierto. Un abierto. Un abierto. Ah, qué peligroso. Ahí esa pérdida. Bien, ha pitado. Bien, pues acabamos. Primer partido de la temporada. 1-0 1-0 Gol mía en minuto 19 Precisamente aquí lo vemos repetido Buen Bonito gol 1-0 Y mejor del partido 9-4 Una valoración muy buena El general Blas Ha jugado muy bien en el equipo Me ha gustado mucho como ha tocado Ahí vemos el general El pase es 23 de 34 Enorme, enorme, enorme Y vamos a ver El freno en minuto Un gol, 3 disparos a puerta Los 3 a puerta 91% en pase Centro 2-8 Fallido Entradas 2-8-3 mal Y una intercambio 2-6 Y una intercambio 20 balones Y una intercambio Y una intercambio Y una intercambio Bueno, enorme 1-0 Empezamos bien Hasta aquí este capítulo Adiós, adiós Y hasta la próxima El freno en minuto El freno en minuto 2-8 Y una intercambio Y una intercambio 1-8 Y una intercambio